Hola a todos, mi nombre es Arkhan y aquí les traigo la cuarta guía del cuarto nivel de Tomb Raider Aniversal. Y bien, aún estamos en Perú, como bien saben, pero ya este es el último nivel de Perú, la tumba de Cualopec. 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 Pero bueno, aquí vamos a encontrar ya la primera pieza del Sion. Y... es un nivel muy corto, la verdad. No sé, no sé, no recuerdo en realidad cuántos minutos sean, pero lo que sí sé es que es demasiado cortito. Y solo vamos a encontrar dos artefactos. Aquí no hay reliquia, así que no se preocupen. Uy, casi me caigo. Bueno, en fin, ¿qué les iba a decir? Hay que ponernos truchas aquí, ¿ven esa sombra en el fondo? Es una roca gigante. Bien, ese es el camino, pero va a estar bloqueado. Vamos a pararnos aquí para aprovechar la viada. ¿Eh? ¿Vieron? ¿Vieron? Nos caemos junto con el piso y no pasa nada. Todo bien. Todo tranquilo. Ah, sí, ¿qué les decía? Eh... eh... sí, un nivel muy corto, dos artefactos. No, no, eso ya lo dije. Eh... Oh, sí, ese era el camino que tenemos que seguir. Se cerró con tres rejas, así que tenemos que abrirlas. Y esto es lo que alarga el nivel, ¿no? Y lo que lo hace emocionante. ¿Cómo, cómo, cómo abriré esas tres rejas? Pero bueno. El primer camino es por acá. Lo tomamos rápidamente. Vamos, vamos. Bien. Y le damos. Ahí hay unas balas de escopeta las cuales no puedo agarrar. Miren. Lo intenten, me pongo. No, no se puede. ¿Por qué? Porque... Como ya les dije anteriormente y no me cansaré de repetirlo. Ya no pueden agarrar más balas de las que... Del límite que les ponen. Pues no sé cuántas sean aquí. Creo que son 40 balas de escopeta. Y hasta que no se las empiecen a gastar, no van a poder este... Tomar más. Ajá. No sé si hice algo mal. No sé si me faltó agarrar la escopeta. Porque en realidad te dan demasiado balas de escopeta. Eso es un poco sospechoso. Así que yo creo que no agarré la escopeta en algún nivel. Quiero pensar, ¿no? Lo que pasa es que no me he tomado el tiempo para... Para ver una guía y decir... Oh, mira, sí es cierto. ¿Por qué? Porque en realidad yo sé que hago guías para ayudarlos a todos. Pero a mí en lo personal no me gusta usar guías. Las uso solo como... Como último recurso. Ya de que... Que ya pasé... No qué sé yo. Una hora atorado en el nivel. Y... Y ya no sé qué hacer ni por dónde. Entonces digo, bueno. Miraré una guía. Ya. Con el dolor de mi corazón. Pero voy a ver la guía. Ni modos. Y... Y luego me siento el... Tan estúpido. Tan... Tan... Que era algo tan obvio. Que yo digo, ¿cómo es posible que... Que no haya sabido que... Ahí estaba la cosa. Camino, llave, reja, apertura, etc. Eso... Eso... Eso es lo principal. Que... Que no me deja usar guías. Ese sentimiento de... De que... You have failed. O así. Ouch. Bueno. Vamos a... Vamos a... Por un botiquín. Porque... Aquí se pone muy peligroso. Aquí vuela. Vamos. Uh... Sigue. Aquí. Uh... Uy... Casi. Por andar de... ¡Ah! Un dinosaurio. Madre bestia. ¿Por qué? ¿Por qué te pueden a pelear con estos de lugares tan reducidos? ¡Ah! Tómala. Pequeña ave. Primitiva. Bien. Sigamos adelante. Eh... ¿Qué les estaba diciendo? Si no me gusta usar guías. Pero cada quien. Hay gente que yo sé. Yo sé que sí les gusta usar guías. No les gusta batallar. Y... Y prefieren hacer el juguito así rapidito. Está bien. Yo no los juzgo. Cada quien. Pero en lo personal no. No me gusta. En fin. Pero bueno. Ya que terminé el nivel. Unas dos, tres veces. Ya digo. Bueno. A ver qué me faltó. Vamos a ver qué hay en las guías. Hasta ese entonces. Pero si... Si es mi primera vez jugando el juego. Nah. Es muy molesto la verdad. Y... Hablando de eso. Hablando de primeras veces. No. No es de eso. No piensen cochinadas. Dios mío. Esta gente. No. Primeras veces jugando juegos. Esta. Esta que estoy jugando ahora. Sería la segunda vez que juego Tomb Raider. Anniversary. Así es. No lo había vuelto a jugar. Desde que le di la vuelta la primera vez. Porque. Solo lo hice para jugar. Para ver la historia. Este es un Tomb Raider que se me había pasado a jugar. No lo había jugado porque. Porque. No sé la verdad. Porque no lo había jugado. Hasta hace poco lo empecé a jugar. Y... Y en cuanto terminé este. Vuela. Me fui corriendo a jugar el. El Underworld. Para saber cómo terminaba la historia. Y la verdad. Pues que si me gustó bastante. Pero ya no lo volvió a jugar. Hasta ahorita. Que estoy haciendo las guías. Así que. Si me ven medio noob. Es por eso. Es apenas la segunda vez que lo estoy jugando. Aquí con ustedes. Ustedes serán testigos de. De la segunda vuelta que le daré a este juego. Por otra parte. Tomb Raider Legend. Ya lo había jugado. Antes lo había jugado para el Xbox. Y es así. Le di la vuelta. Uff. Infinidad de veces. Ya sea con. La vuelta normal. La vuelta de los secretos. Más la vuelta. Con el reto ese. De Contrarreloj. Que en la guía. No lo dije. Pero. Si terminan el juego. Con todas. Eh. Con todas las marcas. Contrarreloj. O sea. Si superan todos esos tiempos. Que le ponen. Le siguen desbloqueando cosas. Como skins. Y pueden llegar a desbloquear. Un skin. De Amanda. Y pueden jugar con Amanda. Pero en realidad. Es Lara. Como Amanda. Pero bueno. Es un poco extraño. Pero así es. Lo pueden hacer. Ah. Aquí no sé la verdad. Como les digo. No. No lo he jugado. Por segunda. Tercera. Cuarta. Quinta vez. Como me es costumbre. Pero. Y no sé. Si. Si se puede. Ya lo veremos. Más adelante. Esperemos que sí. Estaría genial. Que hubiera. Que hubiera. Skins así. Trajes muy padres. Skins. Perdón. Así. Se me. Se me cuatrapea la mente. Con tanto videojuego. Aquí abajito. Chicos y chicas. Niños y grandes. Vamos a encontrar. Así es. La primera reliquia. Aquí está. ¿Qué son estas reliquias? Son como colmillos. ¿Verdad? Algo así. Nunca me ha puesto. Les había puesto atención. Y aquí más adelante. No aquí aquí. Sino más adelantito. Vamos a encontrar la segunda y última reliquia del juego. Ok. Aquí nos bajamos. Vámonos. Vámonos. Para atrás. Oh. Es verdad. Aquí vamos a pelear con unos lobos también. Bestias peludas. Sí. Sí. Porque esa palanca dice. No. Oye. Qué fácil. Mira. Mira. Fácil. Ahí está. Tómala. Se cae el mundo. ¿Dónde están lobos? Oh. Bestias primitivas. ¿Cómo pueden convivir con dinosaurios los lobos? No entiendo. ¿Quién se come a quién? ¿Cómo han sobrevivido tanto tiempo? Oh. Oh. No. Maldita cosa lenta que casi me hace morir. Vamos. Bien. Lo maté antes de tiempo. Todo bien. Ven aquí rápidamente. Rápido. Pero rápidamente. Vamos a coger esa caja que está aquí en medio para tirarla. Y poder alcanzar esa repisa que... Bueno. No la ven todavía. Pero ahí hay una repisa. La cual tenemos que alcanzar con esta caja. Bien. Bien. Vamos. Uh. Listo. ¿Qué? 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 ¿Qué listo soy? Dios mío. Esto lo hice yo solito. Sin necesidad de una guía. ¿Eh? ¿Qué tal? Estos Tomb Raiders de hecho me estresaban un poco. Los viejitos. Que... Yo me atoraba. Me atoré muchas veces en los Tomb Raiders. Más en el 3. Y que me tenían... Horas viendo por dónde. Para dónde. Cómo. ¿Cuándo? Y resulta que... Que según yo encontraba el camino. Y dije... Ah. Ya. Por fin. Por aquí es. Y ya. Veía una palanca. Veía que habría un camino. Ah. Miren. Aquí está el segundo artefacto. Veían que habría un camino. Eh. Llegaba al camino como podía. Ya. Por fin llegué. Llegaba y era un maldito secreto. Así es. Troll face. Se quedaba el juego. Un secreto. O sea. Ay. Otra vez estaba atorado donde mismo. O sea. Ya no podía avanzar. Ni modo. Pero bueno. Era lo divertido del juego. Aunque estaba muy pequeño. No. No valoraba tanto esas cosas. Como ahora. Los retos. La. Que te hagan esforzarte. Oh. Si. Oh. Miren balas. Ja. Ah. Cierto. No las puedo agarrar. ¿Qué te estoy diciendo? Arcan. Ya. Sí. Ya sé. El. El. Velociraptor. Mere bestia. Qué. Qué. El último Velociraptor del juego. Bueno. Con el que. Pelearé. Porque hay más adelante. Pero. Pero si todo sale bien. Y de acuerdo a lo planeado. No vamos a vernos en la penosa necesidad de pelear con ellos. Porque solo aparecen digamos aquí abajo. Aquí abajo va a haber uno. Creo. Si ven. Ahí está. Maldito. Acechando. Oh. Es verdad. Por aquí no es. Es a que agarrarnos de aquí. Eso. Eso. Uh. Bien. Ven. Todo sale como lo planeado. Y ya no tuvimos que pelear con ese Velociraptor. Va a haber otro más adelante. Igual. En la misma situación. Bien. Ya hemos acabado. Vamos a la tumba de Colopec. Vamos. Vamos. ¿Quién es Colopec? ¿Saben ustedes quién es Colopec? No. Pues yo tampoco. Pero. Hasta ahora. Que hice las guías. Me di cuenta. Que este Colopec. Jeje. Sale más adelante. En los videos. Y yo creía que. ¿Quién es ese tipo? Decía. Y hasta que lo volví a ver aquí. Dije. Ah. Mira. Es el que sale en el video. Más adelante. Que increíble. Como es costumbre. Que traemos la cinemática. Para descubrir que. Uy. Acabamos la guía. Como quien dice. Nada más. Salir de aquí. Y ya. Se acabó. Un pequeño video de pelea. Y listo. Esto. Uy. Uy. Bien. Ya. Ya. Lo acabamos. Y aquí es donde les digo. Que se encuentra la segunda bestia. Con la cual no pelearemos. Ahí está abajo. La ven. La ven. Pues. Uy. Demonios. Jajaja. Jajaja. Pues no peleamos con ella. Eh. Que dijo el destino. Ya lo hice pelear con el Velociraptor. Pues no. No. Soy más listo que tú. Destino. Bien. Listo. Ya casi salimos. Ya casi salimos. Uy. Rápido Lara. Apúrate. Bien. Ya estamos fuera. Chapuzón. Sacamos el video. Uy. Ahora estamos peleando con un tipo. Oh. Damn. Arriba. Oh. Oh. Ah. Arena maldito. Abajo. Dale güey. Ja ja. Dale güey. Te golpea una niña. Una niña te golpea. Una Lara Croft adolescente. Uy. Con hijo la escupeta. Que vamos a usar todo el juego. Chapa acá papá. Por favor. Qué haces con cosas de grande. No no no. Mal. Muy mal. Oh. Aquí vamos a ver. un vídeo donde se meten las empresas natla y listo niños niñas hemos acabado el nivel de perú en 45 minutos y hemos conseguido los dos artefactos del nivel espero que lo hagan mejor que yo porque la verdad lo hice del nabo pero en fin muchas gracias por el vídeo y los veo en la siguiente guía